Este miércoles se presenta el concierto Los Pájaros, quinteto para guitarra Eduardo Angulo Di Fogel y serenata para cuerdas Josef Zuc, con la camerata Santiago de Querétaro que dirige el maestro Jesús Salmanza y con la participación del guitarrista Arturo Castro Nogueras como solista. Arturo Castro, de ascendencia cubana, mexicana y puertorriqueña, posee un bachillerato en música con especialidad en guitarra del Conservatorio de Música de Puerto Rico. En 2016 se graduó con distinción del programa de excelencia. La camerata Santiago de Querétaro se conforma a partir del año 2008, integrada por músicos con una gran trayectoria que ha permitido consolidar una orquesta de primer nivel, presentando programas de alto nivel interpretativo que abarcan diversos géneros, que van desde el barroco hasta la música contemporánea, además de la formación de nuevos públicos, ofreciendo temporadas regulares durante el año en el Teatro de la Ciudad, que es su sede principal. El concierto Los Pájaros comenzará a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. La entrada es gratuita. Informó para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.